Aquí venimos. Mira para ahí. Echale. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Feliz martes para todos. Igualmente, mi gente. Un buenos días, familia. Primero, felicitarles, bueno, felicitarles, agradecerles a todos por las felicitaciones del fin de semana, por el cumpleaños. Y, carito, es todo tuyo, te lo dejo ahí, ¿ok? Gracias, mi Dami. Un beso, un abrazo para todos. Feliz y bendecido martes, un día con muchos entrenamientos, iniciando una semana después de un festivo. Un poquito descontrolado todo, no sé cómo que se descontrola, pero... Acabamos de iniciar, iniciando tareas, iniciando operaciones. Es una felicidad muy grande, con mucha energía, con mucho entusiasmo, agradeciéndole mucho a Dios por estar acá, unidos, reunidos, comprometidos con nuestro aprendizaje. Chicos, vamos a invitar el día de hoy a todas aquellas personas que nos vean las diferentes plataformas. Somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender. Salir de aquellas creencias limitantes que nos dejaban un mercado tradicional y llevar nuestros negocios a niveles más altos. Y no solo nuestros negocios, nuestras vidas. Por eso nos reunimos acá todos los días, deseosos de entrenarnos, de capacitarnos, de ayudarle a las personas a unirse a nuestro equipo y lograr una estabilidad financiera. Esa que tanto desean en la mejor industria del planeta. Viajes y turismo es nuestra industria, de la cual estamos enamorados y totalmente satisfechos. Así que vamos a comenzar este encuentro. Estamos en el análisis y el estudio. Y el disfrute de este maravilloso libro, El Efecto Compuesto, de Darren Hardy. Para el día de hoy vamos a multiplicar nuestros resultados. Darren nos va a contar cómo podemos hacerlo. Y primero nos va a hacer una pregunta, es si estás dispuesto. Y dice, multiplicar sus resultados. Quiero ofrecerle una gran oportunidad. Como la que les estamos brindando hoy a todas aquellas personas que nos están viendo en Facebook, en YouTube, en Instagram. Quiero ofrecerle el día de hoy esta gran oportunidad. Nuestro enlace lo pueden encontrar en las redes. Está posteado. Pedirlo a cualquiera de estas personitas que aparecen en esta maravillosa plataforma. Son todos bienvenidos. Dicen, hemos hablado de esas sencillas disciplinas. Pero es que Darren lo que está iniciando, inicia mostrándonos una oportunidad. Entonces dice, hemos hablado de esas sencillas disciplinas y comportamientos que, acumulados durante un periodo de tiempo, producen resultados sorprendentes e impresionantes. ¿Qué le parecería si pudiera acelerar el proceso y multiplicar esos resultados? ¿Le interesaría? Quiero mostrarle cómo un poco más de esfuerzo puede aumentar de manera exponencial los resultados. Digamos que hemos empezado un entrenamiento con pesas y su programa exige 12 repeticiones de un peso determinado. Si hace 12, cumple con el programa previsto. Buen trabajo. Sea constante y al final verá el excelente resultado de esa acumulación de disciplina. Pero si una vez que hace 12, que es su máximo, se fuerza a otras 2 o 3 repeticiones, el impacto, el impacto de esa serie se multiplica. Ahora, no solo añade unas repeticiones más al total de su entrenamiento, es lo que hace el efecto compuesto de esas 3 o 2 repeticiones más. No, esas repeticiones forzadas, después de alcanzar su máximo, multiplican el resultado. Significa que ha atravesado el muro de sus límites. Con las 12 repeticiones llegó al muro. Sin embargo, el verdadero desarrollo ocurre con lo que hace después, una vez que ha llegado allí. Arnold Schwarzenegger popularizó un método de entrenamiento con pesas conocido como principio de la trampa. Arnold era un purista. Insistió mucho en una técnica perfecta. Sostenía que tan pronto como llegábamos a nuestro máximo de levantamientos con la técnica correcta, si ajustamos las muñecas o nos inclinamos hacia atrás para que otros músculos ayuden a los que realmente tienen que trabajar haciendo un poco de trampa, podríamos hacer 5 o 6 repeticiones más. Lo cual mejoraría considerablemente el resultado de esa serie de repeticiones. ¡Wow! De hecho, se obtiene el mismo resultado si un compañero de entrenamiento le ayuda a realizar esas últimas repeticiones que no podía hacer solo. Mi María Victoria, tienes tu micrófono abierto, mi reina. Gracias. ¡Qué buena estrategia! No solo a nivel físico. Quiere decir que cuando estamos trabajando un enfoque, cuando nos enfocamos en un solo músculo, podemos hacer un poquito de, entre comillas, trampa, para que ese músculo que estemos trabajando no se recargue de fuerza, sino hacerlo, hacer el recargue de fuerza en otros músculos para que así el enfoque de los músculos que estamos trabajando puedan lograr más repeticiones. ¿Cómo llevamos eso a nuestra vida? Si usted es corredor, sabe lo que le hablan, alcanza el objetivo impuesto para ese día y llega al límite de sus fuerzas. Siente el esfuerzo en los músculos. Alcanza el muro. Pero sigue un poco más. Ese poco más es en realidad una ampliación enorme de sus límites. Ha multiplicado los resultados de esa simple carrera. O cuando ya vas al gym y haces un poquito. El muro es una hora. Pero cuando tú le dices a ese muro, ¿sabes qué? Quiero 30 minutos más. ¡Wow! Eso se siente de lujo. Y al otro día, vuelves y llegas a tu muro. Y vuelves y le dices, no, ¿sabes qué? Hoy también quiero 30 minutos más. Eso es maravilloso, chicos. Háganlo. Y aplíquenlo en todo en sus vidas. Recuerde el penique mágico de él que hablamos en el capítulo 1. El que duplicaba su valor cada día y que ilustraba el resultado de pequeñas acciones acumuladas. Si cada semana aplicara una duplicación extra al penique, a los 30 días el resultado del penique acumulado serían 171 millones de dólares, millón de dólares, en lugar de 10 dólares. De nuevo, un pequeño esfuerzo extra en cuatro días supone un resultado muchísimo mejor. Muchísimo mayor. Así es como funcionan los cálculos cuando usted hace un poco más de lo esperado. Verse a sí mismo como el competidor más duro es uno de los mejores métodos para multiplicar resultados. Otra forma de multiplicar los resultados es superar lo que otros esperan de usted. Es decir, hacer más que lo considerado como suficiente. Hacer más, hacer más, hacer más, 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 dame más, dame más. Yo doy más, doy más para mí. Dice, hay un título, vencer expectativas. Oprah, presentadora de televisión, actriz, empresaria y productora americana, es famosa por utilizar este principio. Escuchen, mis amores. Echa por tierra las expectativas de cualquiera con su generosidad y capacidad para vivir y trabajo a lo grande. En septiembre de 2004, lanzó la decimonovena temporada de su programa. En América, algunos lo recordarán como cuando se trata de Oprah, hay que esperar bombos y platillos. Algunos lo esperaban así, como era Oprah. Y dice, y en esa ocasión, se superó. ¡Guau! Las personas ya esperaban de Oprah platos y platillos, o sea, que ya esperaban lo máximo de ella. Y ella se superó, o sea, que rompió el muro. El programa de apertura fue el tema de conversación de todo el mundo y de todos los medios de comunicación durante días y días. La gente del público fue seleccionada entre personas cuyos amigos o familiares habían escrito al programa explicando que estas personas necesitaban desesperadamente un coche nuevo. Oprah comenzó el programa reuniendo a 11 personas en el escenario. Regaló a cada uno de ellos un coche. Un Pontiac G6 modelo 2005. A continuación, llegó la gran sorpresa. Superando todas las expectativas, distribuyó cajas de regalos entre todo el público y les dijo que una de ellas tenía la llave para otro coche más. Cuando el público abrió las cajas, se encontraron con que todas tenían un cuerpo de llaves. Mientras Oprah gritaba, ¡Coches para todos! ¡Coches para todos! ¡Guau! Aunque este sea el ejemplo más representativo, Oprah continúa rebasando las expectativas en casi todo lo que hace. ¡Guau! Esta mujer se enloqueció ese día. En otro episodio, ¿cómo será eso de rico? En otro episodio sorprendió a una chica de 20 años que había pasado varios años sin familias de acogida y en refugios para gente sin hogar y le regaló una beca universitaria de cuatro años de esas. Sí, me acuerdo yo. Un cambio de imagen de 10 mil dólares en ropa porque es que estas cosas que Oprah hace se quedan en el Internet por años. O sea, y no solo lo que ellas hacen, sino todos estos gurús hermosos. Y dicen, En otra ocasión, a una familia de acogida con ocho niños que iba a perder su hogar, Oprah le regaló 130 mil dólares para que pagaran y arreglaran su casa. Y así se lo pasa. Ahora estará pensando que nada de esto es extraordinario ya que Oprah se lo puede permitir. La realidad es que hay muchas otras personas en la misma posición que ella con el mismo dinero y la misma fama que podrían hacer este tipo de cosas pero que nunca se aventuran en el reino de lo extraordinario. Ella sí. Eso es lo que la convierte en lo que es y debemos aprender de ella. Usted también puede hacer más de lo que se espera de usted en cada aspecto de su vida. ¡Guau! Cuando llegó el momento de pedirle a Georgia, mi mujer, que se casara conmigo, podría haber hecho lo habitual, visitar a su padre y pedirle la mano de su hija. En su lugar, decidí presentar mis respetos a su padre con un discurso en portugués. La hermana de Georgia tradujo las palabras que yo quería decir. Él entendía el inglés bastante bien pero no se sentía completamente a gusto con este idioma. Todo el camino de Los Ángeles a San Diego ensayé lo que iba a decir. Entré por la puerta con flores y regalos y pedí a su padre que viniera a la sala de estar donde nos encontrábamos. Le solté el discurso que había memorizado. ¡Gracias a Dios! La respuesta fue sí. La cosa no quedó ahí. Al volver y durante un periodo de dos días llamé a los cinco hermanos de mi mujer y les pedí su aprobación para unirme a la familia. Algunos fueron fáciles de convencer. Otros hicieron que me lo ganara. La cuestión es que Georgia me dijo posteriormente que uno de los aspectos más especiales de mi proposición matrimonial fue el modo en que honré en que honré a su padre. El gesto de llamar a todos sus hermanos y pedir a su hermana que me enseñara portugués. Con todo ello la acción se convirtió en algo mucho más especial. El resultado de ese esfuerzo extra fue recompensado de forma exponencial. un esfuerzo extra un esfuerzo extra chicos. Acá va otra historia. Stuart Jones es propietario de la empresa Matrix de Sousis Video 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 Pus LP y Video Pus es una marca Video Pus LP Stuart invirtió mucho dinero y arriesgó una reputación de 22 años para adquirir la revista Sousis. De hecho acá él nos deja el enlace para que vayamos a la revista y dice y el resto de las propiedades de Sousis Mede bueno fue un paso atrevido y arriesgado al coincidir con la situación económica más difícil de la historia moderna. Además el campo editorial era considerado como poco propicio pero él hizo incluso más de lo que podía esperarse de él. En un momento en que la nueva empresa todavía andaba a tientas es decir funcionaba con un déficit y sus negocios principales habían sufrido un revés como para el resto del mundo las crisis económicas de 2008 y 2009 Stuart creó una fundación sin fines de lucro dedicada a los niños. se iba a entregarse a enseñar principios básicos de desarrollo personal al mundo quería estar especialmente seguro de que la información llegara a los adolescentes y así creó la fundación Sauces tres guau yo quiero yo quiero yo quiero va va a sembrar la fundación Latitud 365 y dice encomendó la compilación de los principios básicos del éxito personal en un libro titulado Sauces for Teams éxito para adolescentes el cual distribuye a través de socios comerciales responsables y organizaciones no lucrativas con el fin de contribuir a la educación de los jóvenes Stuart financió personalmente la administración y gestión y gestión de Sauces fundación y durante el primer año con la ayuda de unos buenos amigos financió la distribución de más de un millón de libros actualmente ese número es mayor y sigue aumentando Stuart ya anticipaba inversiones cuantiosas y grandes riesgos sin contar con la carga de la financiación de la fundación a pesar de todo la contribución y dedicación adicionales a favor de la fundación multiplicó por mucho más la afirmación la afirmación de su entrega a los ojos de posibles socios la prensa sus iguales y su personal wow estaba haciendo más de lo que se esperaba de él lo cual decía mucho de su persona como estamos detapados dios mío y nos cuesta poner un poquito más como estamos debloqueados ahí ahí hay una pregunta interesante dicen en qué aspectos de su vida puede hacer más de lo que espera de usted cuando ya alcanzó el límite de sus fuerzas en qué aspectos puede buscar deslumbrante éxito no supone mucho más esfuerzo pero ese pequeño elemento extra multiplica resultados por muchas más veces tanto si está haciendo llamadas entendiendo a clientes expresando agradecimiento a su equipo valorando a su pareja corriendo haciendo pesas planeando una velada o pasando tiempo con sus hijos pregúntese qué pequeño elemento extra puedo añadir para superar las expectativas y acelerar los resultados recuerden que son sus expectativas las que están jugando en primera instancia claro a ti te encanta pensar en las expectativas que tienen de ti los demás porque la gente le encantan los elogios el reconocimiento y esa es una de las necesidades básicas de todos los seres humanos pero en realidad el récord es tuyo tú eres el que bate el récord tú eres el que impone el récord tú eres el que se supera a ti mismo poniendo un poco más de extra y un poco más extra un poco más extra un poco más extra todos los días pero es que somos muy dormidos voy a mirar la hora uy 7 y 44 voy a mirar hasta donde más puedo leer en dos minutos bueno voy a mirar y dice haga algo inesperado atentos me encanta llevar la contraria me encanta llevar la contraria dígame lo que hace todo el mundo cuál es la opinión general qué es popular y como siempre yo optaré por lo opuesto si toda la gente hace sí lo hago sa para mí lo que es popular es mediocre y corriente wow las cosas corrientes generan resultados corrientes en América el resultado más popular es McDonald's la bebida lo único que me gusta de McDonald's saben que les voy a decir la verdad lo único que me gusta de ese lugar es el McFury de Oreo y ya nada más y dice la bebida más popular es Coca-Cola la cerveza más popular es Budweiser el vino más popular es herancia herancia sí eso que viene en una caja sí ese puro boscatel y dice consuma estos artículos tan populares y usted también formará parte de la manada de personas comunes y corrientes todo eso hay chicos me acabo de acordar de algo lo tengo miren yo tenía una jefa era limón con espuma era un limón echando espuma esa señora y yo una vez ella llegó a la oficina mía al lugar de mi trabajo y me va diciendo claro yo hoy voy a almorzar acá y yo wow se va a quedar todo el día escogida en eso yo doctora y usted que va a almorzar trago almorcito no yo pido a mcdonald's y yo mcdonald's sí yo pido una hamburguesa mcdonald's y yo ah bueno ok cuando pido el almuerzo el almuerzo un almuerzo como el de rico la sopita uno almorzando con una hamburguesa de mcdonald's pidió la hamburguesa y le llegó todos saben como son las hamburguesitas de mcdonald's con sus medios untadas ahí de cosas y apenas ella vio esa hamburguesita y apenas vio mi plato mi almuerzo mi almuerzo mi coca ella miraba mi coca y miraba su hamburguesa y coge y abre semejante hamburguesita y esa hamburguesita adentro no tenía pero era nada le cerró la tapa y no le metió no le metió el mordisco en la hamburguesa tomó coca cola tomó yo no podía dejar de contar esta historia chicos porque es gente común y corriente yo pensaba yo una persona era mi la percepción de las cosas la jefe porque no se pide un almuerzo algo bien rico nutritivo sano saludar la jefe queda en ejemplo que ¿por qué? porque era una persona común y corriente y a esa persona a esa persona tan común y corriente había que darle muchas cuentas de muchas cosas continuemos y era una persona común y corriente lo que quiero es que me cojan el ejemplo ¿a quién le están haciendo la venia que es una persona común y corriente ¿a quién? todo eso es ordinario y no tiene nada malo pero yo prefiero lo extraordinario por eso estoy acá por eso ya no estoy allá por eso hoy estoy acá y dice por ejemplo todo el mundo manda pasteles de navidad yo creo que como todo el mundo lo hace realmente no tiene mucho impacto emocional por eso prefiero mandar tarjetas de acción de gracias una celebración arraigada en América ¿cuántas postales se reciben en ocasiones como esta? exactamente y es por eso que la acción en sí comunica algo en lugar de utilizar esas tarjetas de buenos deseos diseñadas por ordenadores e empresas en masa prefiero escribir sentimientos personales que expresen lo agradecido que estoy por conocer a esa persona y lo que significa para mí el esfuerzo es el mismo pero el impacto es mucho mayor es lo mismo que cuando felicitamos a alguien en su santo no han visto que muchas personas les mandan nos mandan de estas tarjeticas de estos esas imágenes que yo se las puedo reenviar a un sinnúmero de personas la misma imagen el día del cumpleaños durante todo un año pues hombre no creen que es mejor uno sentarse unos segunditos y decirle lo especial que es esa persona y lo más bonito que esa persona te diga gracias gracias ok Richard Branson forjó su carrera profesional haciéndolo inesperado me encanta ver cuando lanza una empresa cada proeza es más atrevida y alarmante más inesperada que lo anterior tanto si es volar en un globo dando la vuelta al mundo como conducir un tanque en la quinta avenida de Nueva York o introducir Virgin Cola en los Estados Unidos Richard siempre nos ofrece lo inesperado le bastaría con hacerlo no le bastaría perdón le bastaría con hacerlo típico un comunicado de prensa una o dos ruedas de prensa una fiesta de lujo y nada más pero no él prefiere lo asombroso probablemente gasta tanto y a veces menos que otras empresas en el lanzamiento de un producto pero él lo hace con un estilo inesperado el factor sorpresa transmite algo más y multiplica el impacto de su esfuerzo generalmente el esfuerzo extra no cuesta mucho dinero o energía me voy a quedar ahí generalmente el esfuerzo extra no cuesta mucho más dinero o energía wow abran sus cámaras abran sus micrófonos propongan un esfuerzo extra un esfuerzo extra que valga la pena un esfuerzo extra que involucre a todo el equipo un esfuerzo extra con el factor sorpresa un esfuerzo extra con ese wow que te saque de ser común y corriente que dicen sería rico diseñar ese ese esfuerzo extra cierto en realidad como dice Darren no requiere ni más tiempo ni más energía me siento feliz de haber escuchado esto chicos si alguien quiere compartir algo con nosotros bienvenidos los esfuerzos extras ojo con eso ojo con eso carito buenos días buenos días todos hola mi amor cómo estás zapatica ay no carito ahí voy recuperándome pero de verdad que ha sido lento pero bueno ahí vamos carito sobre lo que leías de verdad que mira lo que hemos hablado tantas tantas veces que el ser humano nos hemos enseñado es al comodín a lo fácil a lo lineal a lo que no cuesta esfuerzo entonces en ese libro que leímos la otra vez si quieres resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes porque yo no puedo esperar obtener resultados si estoy actuando de igual manera hay un momento en la vida en que uno tiene que hacer un party y decir bueno ese party lo hago porque me tengo que auto que evaluar me tengo que auto criticar y me tengo que auto planear y auto mejorar todo lo tengo que hacer yo misma yo no tengo que esperar que las demás personas me digan la falla está en esto en esto en esto está pasando esto haga esto somos nosotros mismos los que tenemos que darnos cuenta dónde estamos fallando dónde está el estancamiento y si tantas personas han logrado el éxito y si tantas personas están bien y no son personas de cinco cabezas ni son personas de tres dedos ni son de otro lado porque yo no lo voy a lograr entonces es cuando hay que hacer cosas diferentes hay que dar un kilómetro extra a que no es que hay que hacerlo ahora pero lo tengo que lograr mañana mira que no ante todo hay que tenerlo el hombre de la P paciencia pasión perseverancia mal pensados no mentir hay que tener esa paciencia pero hay que hacer definitivamente cosas diferentes que son cosas diferentes sencillamente mire hago una lista de que lo que yo hago lo común y corriente y es cuando tengo que crear tengo que decir bueno si yo hago algo diferente esto tiene que lograr resultados diferentes entonces de verdad mi carito que esa lectura me dio duro 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 porque yo era muy comodina y y llevo más o menos pues como cuatro o cinco meses como en una autorreflexión y en un autopropósito que digo yo yo tengo que salir de acá porque las fuerzas las tengo todavía no importa que uno ya haya estudiado ya haya logrado muchos objetivos que los hijos estén grandes no importa pero yo qué yo voy a seguir pues ahí esperando que me llegue la bendita muerte no yo tengo que actuar hacer algo y dejar el legado que tanto hemos hablado pero para dejar ese legado esa huella en la vida que se acuerden de uno por cosas buenas hay que actuar o sea no hay otra forma sino hacer cosas diferentes no podemos seguir en el mismo círculo como en haste ruede 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 y en el mismo en la misma dirección que desviarnos desviarnos y para cosas buenas y mirar cada una de sus capacidades que Dios nos ha dado y cómo aprovechar estas capacidades al 300% porque eso es lo que hay que hacer los quiero mucho y Dios me los bendiga amén y a ti también hermosa gracias por estar con nosotros y compartirnos chicos ¿alguien más quiere compartirnos algo de ese esfuerzo extra del cual se va a proponer el propósito ese se supone no sé hoy estoy como rara tengo como ganas de ¿de pajar? ¿sí? no, no vale mi gente buenos días buenos días buenos días no te fases nadie al contrario buenos días un compañero lo que tenemos que lo que tenemos que tener es el el deseo fíjate yo yo siempre le digo a ustedes que cuando la gente realmente quiere cuando la solamente cuando la gente realmente quiere un mate se convierte en sábado y un momento con una oportunidad por supuesto que sí el otro problema es que todo el mundo piensa que va a suceder desde la noche a la mañana entonces la gente no se da cuenta que las cosas realmente buenas no pasan de una ok no pasan de una las cosas realmente buenas suceden en un momento determinado donde después de poner un montón de esfuerzo sacrificio sudor sangre sudor y lágrima como digo yo ahí es donde la balanza se dispara ves tú tomas una balanza regular le pones plomo en esta punta quizás un gramo de plomo así y acá comienzas a poner motas de algodón mi gente vas a estar poniendo motas de algodón ahí todo el tiempo todo el tiempo hasta que ese peso sobrepasa esta esta onza de plomo y en ese solamente en ese momento cuando haces tacata ahí la balanza hace rup de un golpe verdad nosotros esperamos fíjate nosotros esperamos un resultado nosotros esperamos que las cosas sucedan de la noche a la mañana y realmente no pasa de esa manera vale esa es la razón esa es la razón por la cual tú tienes que crecer todos los días tú tienes que mejorar todos los días tú tienes que aportar a tu economía todos los días tú tienes que aportar a tu crecimiento personal tienes que aportar a tu crecimiento como pareja como casa como individuo mira esto crecer como persona fíjate y ponerte una meta donde tú puedas agregar valor y agregar valor agregar valor agregar valor no solamente a tu vida sino también a la vida de los demás y va a llegar un momento determinado donde vas a ver la balanza tifial a una velocidad vertiginosa y es rico fíjate cuando sucede así que sucede el 99% de las personas cuando te ven tener éxito en ese momento dicen eso ha sido la suerte tú eres así naciste de esa manera tienes esas habilidades a mí me da una gracia nosotros yo hablaba con una chica 23 años 23 23 años ok está tratando de vender unos productos para bajar de peso y cada 5 segundos más a la pregunta te interesan mis productos te interesan mis productos y yo le decía oye los productos están buenísimos están extremadamente interesantes lo que no me interesa es tu método de venta vale porque tú ni siquiera sabes a ver cuánto yo peso no sé ok que ya tengo no sé entonces como tú me vas a vender el producto a mí si tú no sabes ni qué edad yo tengo como yo me llamo entiéndeme esto ok que tengas una página de facebook bonita si que tus productos luzcan interesantes si a lo mejor tienes un montón de reviews o a lo mejor tienes un montón de testimonio si está bien y si lo compraste ok son real yo lo que quisiera saber es si realmente allá afuera hay personas que dicen déjame salir a comprar esto sin ni siquiera mirarlo por primera vez o sin que tú me hagas como tú puedes ser como tú puedes ser un maestro físico como puedes tener un negocio donde vendes productos y servicios y tú no sabes absolutamente nada de tu cliente entonces le hago una pregunta le digo oye déjame hacerte una pregunta si si tú estás cerrando un negocio con una persona y esa persona te extiende la mano y te dice muchísimas gracias hagamos negocio me maravilló tu precio ve o tú le extiendes la mano a esa persona y esa persona te dice no 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 nos demos la mano a mí no me interesa darte la mano hagamos negocio tú haces el negocio con él ella me dice no 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 realmente no yo creo que se crea un bond bien grande en que una persona se dé la mano y cierre un negocio y es de genial y por qué lo haces tú si tú a mí no me conoces tú no sabes quién soy no sabes cuánto peso qué edad tengo ni siquiera donde vivo como cada cinco segundos tú me puedes mandar un mensaje te interesan mis productos te interesan mis productos de qué me vas a comprar te has vuelto loca mira yo estoy tratando de estirarte la mano para que me des la mano ok y tú lo único que haces es decirme no 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 a mí no me interesa darte la mano echa la mano para allá qué tal te interesan mis productos que me vas a comprar ok entonces si tú no lo harías por qué qué te hace pensar que yo lo voy a hacer verdad vale entonces por desgracia mi gente de ese tipo de ese tipo de estrategia de venta está lleno el mundo de ese tipo de personas que piensan de esa manera está lleno el mundo lleno el mundo hoy en día con con las redes sociales están llenas de impostores llenas de impostores ok personas vendiendo productos servicios personas realmente vendiendo calidad de vida o un estilo de vida que ni siquiera tienen vendiendo una felicidad que no tienen ok pero lo más lindo no es esto escuchen esto lo más lindo es que ni siquiera la persiguen y eso es lo más malo que tiene ok como tú puedes vender prosperidad felicidad cuando tú ni siquiera la persigues mira ni siquiera son capaces de agregar ese granito de arena diario para tu crecimiento personal o ese centavo o ese penique como dice el libro todos los días a tu economía o agregar valor a la vida de los demás o a la vida de tu familia para poder crecer personalmente para que llegue un momento en que tu brillo sea tan grande que los demás no puedan ignorarte ok como dice Aníaz Javi si tú no puedes bajarle a la cerveza si tú siempre llegas tarde y siempre vas a decir yo soy así bueno así no te quiere nadie mi hermano y está más que probado la vida te lo ha probado así no te quiere nadie yo sé que me desvío un poquito pero quiero ponerlo frente a esa perspectiva para que yo creo que llegó un momento de ponerse uno a analizar correctamente lo que estamos haciendo y qué estamos haciendo mal hacer la autocrítica correcta y poderle mostrar a otros fíjate de qué manera tú hiciste el proceso de autocrítica para que ellos puedan hacer el dedo fíjense la idea no está en señalarles con el dedo y criticarlo la idea está en mostrarles cómo tú hiciste tu proceso de autocrítica cómo creciste personalmente y que ellos ahora lo apliquen a ellos recuerden un momento cuando alguien te miente realmente no te están mintiendo a ti ok eso no te tomen nada personal cuando alguien te miente se están mintiendo ellos primero ok so lindo día pasenla genial los quiero de sobra nos vemos ahora a las 10 de la mañana ok en el Nuevo Máquina chao 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 mi Dami gracias chicos alguien más quiere compartir algo con nosotros ok vamos a invitar a todas aquellas personas a nuestro segundo espacio porque el Nuevo Máquina es el negocio del siglo XXI acá te darás cuenta cómo funciona nuestra industria viajes y turismo esa maravillosa industria que nos tiene felices es una de las industrias con mayor crecimiento económico a nivel mundial ahora pertenecer a ella es accesible es fácil tienes la oportunidad tienes el equipo ¿por qué no estar en esta industria? esta es la oportunidad acá te darás cuenta de cómo funcionan todos estos aspectos y cómo puedes pertenecer a ella los espero ahora en un rato a las nueve de la mañana ahora Colombia desde la mañana hora del este Estados Unidos los quiero coordinen sus horarios en los diferentes países donde nos están escuchando y viendo ¿qué más se me queda? chicos un buen día de entrenamiento hoy martes muy juiciosos por favor atentos a sus equipos atentos a los equipos atentos a sus equipos cuídense nos vemos ahora los quiero mucho ya que los tienen fortalezcanlos cuídenlos y edúquenlos gracias por tu tiempo chao mis amores cuídense nos vemos ahora bye bye chau